Bueno, creo que tiene usted la información, pero los detalles los tendrá aquí en Holabana cuando el sábado tenga lugar la reapertura del Teatro Carlos Mars. Creo que le debemos una visita y nuestro equipo de trabajo se prepara para ello para que usted tenga detalles de en qué ha consistido la remodelación y todo el trabajo de reparación que se ha hecho en el Teatro Carlos Mars. Así que bueno entonces que el Centro Promotor del Humor sea justamente quien tenga su cargo esa noche en obra. Así es, seguramente ya usted ha estado compartiendo con nosotros alguna de estas tardes anteriores lo que va a suceder, pero de pronto queremos seguir ganando en claridad. Y como los rescatados van a estar en el astral y tenemos la opción del Carlos Mars, bueno pues hoy hemos tenido a bien invitar a dos humoristas que formaran parte de este elenco. Si le digo Eleuterio González Toledo, ¿usted sabe de quién se trata? Quizás no, quizás sí, pero si le digo Telo ya eso no se presta a ninguna equivocación. Bienvenido esta tarde y también Ronnie Díez, conocido igualmente como El Capi Díez. Bueno, nada, muchas gracias. Bueno, primeramente, antes que todo, Rolly me dijo, mira, no se te vaya a ocurrir, es un ritual ahí que a veces vienen los humoristas. Y como él me dijo que eso no se puede hacer, yo lo voy a hacer, porque este es el lado de la suerte. Ah, no, uno para mí y otro para Andrea, doy mi Dios, que cumpleaños hoy. Muchas felicidades, Andrea, y cariño de todo nuestro equipo de trabajo, desearte un lindo cumpleaños. Cuéntenos, ¿qué es lo que va a pasar? 30 y más, en el Teatro Carlos Mar, celebrando estos 30 años del Centro Promotor del Humor, ¿qué es lo que tienen previsto en sus presentaciones? Bueno, ya, creo que el título del espectáculo lo dice todo, son 30 años, son 30.000 gente que van a estar allí. Todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos pasado, y en el caso mío, que soy fundador, la nueva generación, que bueno eso, que hayan tenido la idea esa de que se unan varias generaciones. Ya los que estamos ya casi al retiro, y la gente que está comenzando, y que están comenzando y vienen con fuerza. Así que van a ver un espectáculo... Sí, muy variado, muy variado la verdad, donde van a estar, bueno, casi todos los humoristas del Centro Promotor del Humor ahora mismo de la plantilla del Centro ese día, y tenemos un espectáculo montado que va a durar, bueno, los dos fines de semana estos que restan del mes de marzo. Muy organizada la idea, y muchas sorpresas realmente para ese día. A ver, quiero que me saquen de una duda, porque ahorita cuando estábamos conversando antes de comenzar el programa, te lo me decía, a lo mejor tú tienes más información que yo, y entonces la pregunta es la siguiente, ¿será que el espectáculo tiene la posibilidad, o les da a ustedes la posibilidad, de que pasen cosas que no están previstas? Sí, sí, van a pasar cosas previstas, sobre todo si vamos a hacer números de hace 20 años, puede que se nos olvide en el... Y va a pasar de todo, va a ser un espectáculo entretenido, como siempre las propuestas que tiene el Centro Promotor para ahí. Lleva dos años y pico el mejor lugar para, o sea, el más grande de La Habana, y siempre es divertido asistir allí, así que creo que lo van a pasar. Y a propósito del repertorio, y recordando 30 años del Centro Promotor del Humor, ¿cuándo vas a seleccionar un repertorio para estos días, en qué piensas, Tel? Bueno, ha cambiado la forma de hacer humor, fíjate que cuando yo comencé, hace ya más de 30 y pico de años, más de 30 años, no existía prácticamente el estándar comedy, que es lo que hacen estos muchachos, una cosa que surgió en Nueva York, después se fue regando por toda Latinoamérica, incluso se puso hace poco, relativamente hace poco, como categoría en los aquelarres. El año pasado. Los monólogos que hacía yo, por ejemplo, que hice mucho, desde el 89 estoy haciendo en el Teatro Carlos Márquez, era un personaje con un texto bien aprendido, bien escrito, primeramente, y esta técnica es nueva. Entonces, todo nuevo es válido. Porque te pasa la improvisación. Sí, tiene mucho de improvisación y también que no existe la cuarta pared en la escena, entonces nos dirigimos directamente al público y tampoco es desde un personaje, sino desde un arterego, o directamente podemos no tener el arterego y hacerlo desde nuestras personas. Entonces, es una categoría un poco nueva. Capi, tú eres de la joven generación, incluso el año pasado recibiste el premio Nobel, o artista Nobel de la que lafre 2023. Sí. Eres de los que tienen un trabajo muy fuerte en las redes sociales a tono, con todo este despliegue, este boom que aporta tanto al artista. ¿Cómo te ha ido con esa interacción con el público de manera online? Porque tienes muchos seguidores. Bueno, me ayudó muchísimo a lanzarme luego a hacer teatro. Yo empecé por las redes sociales y luego conocí a Michelle Pentón y todo el grupo que teníamos ahí de Habana Standard Comedy. Y me ayudó muchísimo el hecho de que en las redes uno tiene una respuesta del público inmediata, cuando publicas el video, a dedicarme a hacer Standard Comedy, que es básicamente un poco lo mismo. También yo en las redes el contenido que hacía era muy de monólogo. Yo improvisaba mucho, hacía monólogo. Y bueno, entonces traté de llevar un poco ese personaje al teatro. ¿Cuántos seguidores tienes ya? Bueno. ¿En diferentes plataformas? Sí, claro. En Instagram, por ejemplo, que es donde más me muevo ahora. Tengo 60.000 seguidores por ahí. Y bueno, antes subía contenido a Twitter, a YouTube. Son varias redes donde trato de poner mi contenido. ¿Qué no te quedas detrás de las redes sociales? No, 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 no. ¿Tienes tus plataformas? Estoy envejecido. Lo cogió tarde, telo. No, 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 me cogió tarde. Y qué bueno, qué bueno que exista esa posibilidad de una retroalimentación entre sus seguidores. Yo los seguidores míos yo los tengo que visitar cada vez. No, no, no. No, no. No, no. No, está muy bien que exista esa posibilidad de que en un mismo espectáculo haya, o sea, de todas las vertientes del humor. Así que... Entonces, hagan la invitación ustedes para todo el público de este fin de semana en el Teatro Carlos Mars. Oye, sí, nada, porque van a pasar un buen momento, lo van a disfrutar mucho, van a ver humor, se van a reír. Mira, voy a despedir con una cuarteta que vamos a hacer allí en el... Vamos a hacer una décima para despedir. Que era así. Ya no es tan dulce el guarapo. Ahora se me olvidó. Ya no es tan dulce. Demos paso a Nueva Liga, para que la gente no diga, ¿cómo se te ocurre, papo? A la nueva generación. Las entradas ya están a la venta, ¿cierto? Desde ayer, desde el martes, se están vendiendo. Había su culita ayer, o sea, que va a estar... Va a haber buena existencia. Una última pregunta. Hoy estamos celebrando el Día de la Felicidad. En una frase, ¿qué es la felicidad para Telo? Ay, la felicidad son momenticos que se viven y siempre se van a recordar para siempre. Así que... Capi. Actuar en el Carlos Mar por primera vez el Día 30. Esa es la felicidad ahora mismo. ¡Qué maravilla! Y yo pudiera hacer el ritual de roles, para ver si se me da una cosa que tengo en la mente. Y yo me voy a sentir muy feliz, Robyn. Entonces, la invitación este fin de semana, también el próximo, en el Teatro Carlos Mar, celebrando estos 30 años del Centro Promotor del Humor. Las entradas están a la venta. Pero se mantienen también los espectáculos humorísticos en el Cine Teatro Astral. De ello le vamos a estar comentando justamente en la emisión de mañana jueves aquí en Holabana. Muchas felicidades a ustedes. Gracias, Sandra. Nos vemos el fin de semana en el teatro. Y creo que antes Holabana va a estar por allá. Estamos preparándolo. El viernes. Así es. Estamos preparándolo. Hacemos una pausa. Ya volvemos.